Buenas tardes a las dos y media, buenos días. Hemos venido con el bichito, bueno no se ve porque ya tiene que ir a contramarcha, pero... Hemos venido a Verde Cora. Que es un sitio donde nos gusta mucho venir, porque es como si fuera un pequeño... ¡Ay, mira que perrillo muy chico! Que tienen ahí un perrillo muy chico, como nuestro Tyrion. Me encanta verlo. Este es el Verde Cora. Y es como un pequeño parque de atracciones, porque tiene los animales, tiene las plantas, tiene cosas de jardín. Y además se puede aparcar aquí en un muy facilito. Y el primer sitio que venimos con Julia. No, hemos venido antes. Por eso es el primer sitio que venimos con Julia. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es su primer paseo en Verde Cora. Sí, sí, sí. Bueno, has dicho que hoy es domingo, que son las 2 de la tarde. He dicho que son las 2 y media de la tarde. Pues es domingo, 13 de mayo, y son las 2 de la tarde. Mirad que la más buena va a salir. Sí, sí, sí. Y... Y eso, como hoy... Ah, es que hoy ha dormido... Se despertó a eso de las 9 y pico, estuvo mamando, y se quedó dormida hasta las 12, señoras. Así que nosotros hemos aprovechado también, y hemos dormido y nos hemos levantado por las 12. Y hemos desayunado hace un ratillo, y nada, mientras que nos hemos vestido y tal. Las 2. Así que nada, hoy comemos más tarde, así que no hay problema. Los tiempos con un bebé cambian completamente, ¿eh? Ya estamos dentro de Verde Cora, y lo primero que queríamos enseñar son los perrillos que están en adopción. Igual que en otras tiendas de animales, en el Kiabi, y en el tienda animal, pues aquí tienen perrillos para que los adopten. Y normalmente son muy buenas. Aquí hay un podenco de dos años, que se llama Pika Pika. Y aquí está... Y aquí está... Y aquí está... Y aquí está Naki, que tiene una juguita. Y aquí está... Y aquí está... Y aquí está... chiquitito y este no sabemos cómo se llama este no sabemos, ¿cómo te llamas? este no da igual, porque también buscas familia hola, qué guapo, ¿no? estás muy guapo tú bueno, para ver si os sale familia claro que sí claro que sí esta es una iniciativa genial de los centros estos de animales que pongan animalitos en adopción bueno, y fijaros lo grande que es esto aquí da gusto darse un paseo ver las cosas de jardín ahí en el centro tienen viveros cosas de decoración para la casa es que ahí en aquí donde está la zona de animales que ha de comprar y están los los sueltos sí, sí, sí bueno, voy a quitar la jaca tengo que ir a la jaca voy a quitar la jaca y hemos venido, entre otras cosas porque quiero un pez limpiacristales para la pecera porque a la mínima que nos descuidamos no sabemos ya dónde vamos a hemos tenido la pecera ya en tres sitios distintos y apenas le da un poquito más de claridad de la cuenta se pone... mira, aquí están conejitos hay conejos, cobayas mira, ahí se ve un poquito marrón mira, se había colchado ahí como un pano sí, ahí dentro mira cómo mira cómo me da y ahí dónde están los loros pues eso lo que estaba diciendo que a la mínima que nos descuidamos pues se me pone verde la pecera mira, se pega ahí una alguita en el cristal mira estos que cerca están mira qué preciosidad de peces hay aquí estos son increíbles increíbles lo que pasa que estos son peces de agua caliente son mucho más delicados y este deco mucho mi capacidad acuarofilica de momento estoy con los peces de agua fría que son los más sencillos para empezar solamente tengo dos ahora mismo para que no se suba mucho el tema de los nitritos y todas esas miles de cosas que tienes que tener en cuenta porque ya uno piensa que tiene un acuario eso, pues llena la urna de agua la decora, echa los peces y ya está pero qué va, qué va requiere mucha atención y mucho cuidado así que nada que os dejo una muestra de los peces que hay aquí en el verdecora la verdad es que dan ganas de llevárselos todos y aquí están los que ya están pero más que criados tengo un boina roja que ya se está poniendo que ya se está poniendo grandecito esto es un telescopio telescópico, perdón ya grande a ver si el mío se lo pusiera así a Julia le encanta estar sentada y le hemos encontrado aquí un sillón super mullido gracias ay, mi cosa más preciosa Dios mío divina ¿tú no te la dejarás ahí si la quedáis? ¿no se la llevaría? oh, qué va ni me la dejo, fíjate esto no sé yo, hija nos retiramos de ella se quieren con locura oh, qué cara padre ¿me a qué? Julia oye, hija, que Dios la bendiga gracias y esos ojos están abiertos tienes ya ganas de estar sentadita tú sola ¿verdad? ¿te gusta ti esta ahí? sí bueno, chicas ya estamos en casa y hemos hecho unas fotitos muy chulas en verde cora y bueno, nada más llegar he puesto a Julia en la maquita y parece que está asimilando mejor la maca aunque no puede parar de moverse y ya le doy ahí con el piecillo y Romeo pues está ahí como un poco saludándola pero no me fío mucho porque es un poco brutito mirad que a gusto está son ahora mismo las 3 y media Paco va a ir a tirar la basura y vamos a empezar a hacer el almuerzo que como ya os digo hemos desayunado tarde pues no importa almorzar tarde ya sabéis, los domingos son así buenas chicas hoy es 15 de mayo son las 5 de la tarde y es martes y desde el domingo que grabamos un poquito no hemos vuelto a grabar porque no he tenido ni tiempo ni ganas la verdad es que Julia por ejemplo hoy no me ha dejado hacer nada a excepción de ahora y no lo quiero decir muy alto que ha estado todo el día comiendo y llorando comiendo y llorando así que no me ha dejado hacer nada prácticamente he comido con ella mamando ¿vale? ella mamando y yo comiendo para poder comer porque si no no me dejaba y y nada ahora le he puesto la bella y la bestia y parece que se ha quedado un poquito dormida y me ha dejado ponerme el el chándal por si se vuelve a poner a llorar otra vez me la llevo a la calle así por lo menos no estoy en casa metida meciéndola y me estoy moviendo un poco en la calle y bueno pues eso que tenía también un blog editado para subir el lunes pero claro es que no he podido subir ni siquiera arriba para ponerlo a subir porque la wifi de aquí abajo imposible y más ahora que paso mucho más tiempo aquí abajo pues veo vídeos de youtube mientras estoy con Julia y además y demasiado tute para la wifi así que nada hoy día muy intensito y esta noche también ha sido muy intensita porque Julia ha estado como eso mamaba y estaba no lloraba pero estaba como como quejándose todo el tiempo ¿no? y había comido tenía el pañal limpio en fin yo así no puedo dormir se la estoy escuchando de quejarse así que he dormido poquillo la verdad y hoy pues durante el día igual así quejándose llorando y la única manera para que se calle es mamando y nada pues así estamos y Paco está en la facultad así que llevo todo el día sola pero bueno por cierto chicas ahora que os he enseñado la carita de Julia que se ve así con un mofletito súper gordo el lunes tuvimos la primera revisión del pediatra en la seguridad social y me dijo que estaba fenomenal y ya que no sabéis que ella pesa 4 kilos 40 gramos o sea en un mes ha puesto un kilo y y que pesa de los 48 que nació a ahora que ha pasado prácticamente un mes 53 centímetros y medio hola ha crecido 5 centímetros y medio vale o sea a tope y me ha dicho eso el pediatra que está fenomenal que el color que tiene es perfecto que que iba todo muy bien que se le veía muy espabilada que tenía el sentido del tacto muy bien desarrollado dice tiene que ser súper buena porque la tenía la tuvo allí un ratazo desnudita es que ella le encanta estar desnuda vale y básicamente en el baño ella siempre estaba súper agucho y cuando le cambió el pañal para pues eso para cambiarle el pañal hay veces que se mancha o lo que sea le tengo la tengo que desnudar y ponerle otra ropita y a ella le encanta a ella no se queja ni llora ni nada o sea ella lo que es el cambio de pañal y la bañera y el baño y estar en cueros le encanta así que y así que en la revisión con el pediatra no lloró ni un poco vale y le hizo de todo la puso de pie la boca abajo le miró el reflejo de moro la puso a andar bueno en fin de todo y ella encantada y eso estaba muy contenta porque pesa ya un kilito más eso significa que la lactancia está siendo efectiva y estoy muy contenta aunque después de la visita de la última visita que tuve en la matrona que siempre que voy allí la niña se agarra estupendamente y no me duele o sea no me duele mucho pero me dolió un pelitín ahí en la consulta me dolió pero vayas una cosa bien y aquí en la casa es que yo no sé qué pasa a lo mejor yo ya he pensado que me siento en la maca a lo mejor ay perdón la maca a lo mejor no tengo una buena postura y entonces por eso no no me no el agarre me resulta doloroso en fin no sé pero a mí aquí en casa el agarre me duele aunque ella se está alimentando muy bien en fin bueno creo que hoy ya no voy a grabar más porque tengo mucho sueño y voy a estar bostezando y la verdad es que ya no tengo más que contaros que he dormido muy poco que Julia hoy no para de llorar y que se ha dormido un ratito y ya buenos días chicas es a ver qué día es hoy hoy es 16 ¿no? sí 16 de mayo es martes no es miércoles ya y son las 10 de la mañana ya hemos desayunado y mira tengo el pollito aquí tengo el pollito aquí no para de llorar bueno de llorar no más bien de estar todo el rato quejándose no llora está como y no me deja y claro si la dejo así llorar o sea quejarse al final acaba llorando así que me la he colocado aquí y voy a intentar hacer cositas con ella a lo canguro a lo canguro a lo canguro a lo canguro yo a las 3 y diciendo mi niña que le ha pasado con el día tan malo que tuvo ayer y anoche fue ponerla en la cuna y dormirse y qué mal de gracia loca ya que está y hasta las 3 y media porque yo ya asustada digo esta niña que no ha dado un ruido en toda la noche le toqué la manita estaba calentita hizo así y digo ya me quedé tranquila hasta que se despertó a las 3 y media comió eso sí se quedó en la cama porque yo no quería volverse a meterla en su cuna y se quedó en la cama durmiendo con nosotros le cambió su pañal hasta esta mañana a las 6 de la mañana ¿verdad? así que súper 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 bien y nada pues voy a pasar ahora la mopa con ella en brazos bueno en el de este y nada editar que al final ayer Paco se la llevó de paseo y pude grabar así que voy a ver si así me deja editar y nada que comenzamos el día señoras comenzamos el miércoles buenas tardes chicas son las ¿qué hora es? por cierto las 5 y media y nos vamos al centro a recoger mi estilográfica porque antes de dar a luz la llevé para que me la limpiaran porque no pintaba no salía la tinta y ha pasado ya más de un mes y vamos a ir hoy a recogerla y aprovechamos y damos un paseíto por el centro así que si os animáis nos vamos todos juntos de paseo ¿os parece? madre mía chicas que desastre de glober si ya antes era desastre ahora más todavía y es que ya son las 11 nos vamos a ir a dormir porque Julia ya está en la arriba en su cunita y nosotros también nos vamos ya para la cama y no os he grabado nada en el centro porque hemos estado como muy bien y yo olvidada de la cámara por completo así que nada espero mañana poderos hablar o enseñar algo un poco más porque FM Cantero que se había comprometido a grabar un poco más no está grabando ni un poco nada quería grabar el martes en la universidad pero es que un día larguísimo a ver si mañana puedo grabar un poquito de allí que de verdad merece la pena ver el entorno ahora somos muy malos así que bueno nos vamos a dormir ya esta mañana buenos días chicas ¿qué tal? bueno pues son las 9 y 28 de la mañana 12 de no 12 17 que no voy a usar las gafas 17 de mayo y qué pelos y bueno pues ya he desayunado Julia ha desayunado también le he cambiado el pañal y todas esas cosas y bueno nos prometo que vaya a grabar hoy muchísimo porque mirad ayer grabé cero pero es que quería contaros que hoy me he levantado con muchas ganas de abrazar hacia Julia todo el tiempo pero claro está dormida ahí en su carrito no la quiero despertar pero hoy tengo hijitis ella a lo mejor puede tener mamitis pero yo tengo hijitis tengo muchas ganas de abrazarla así mi niña tan bonita como la quiero no la quiero no la quiero Buenas chicas, bueno pues hemos venido al parque y mirad como tengo a Julia, le he puesto el capacito aquí al lado mía en el césped, me he comprado una revestita y vamos a estar aquí un ratito disfrutando del día, que hace un día buenísimo, estáis escuchando aviones y es que esto está muy cerca del aeropuerto de Málaga y constantemente empiezan a salir ya aviones porque empieza la temporada de verano y de viajar y de vacaciones, así que siempre hay más aviones ya por esta época y nada, tengo aquí a la pelusita dormida y voy a ponerme un poco al día de las tendencias con Cosmopolito y nada, vamos a echar aquí un ratito al aire libre, ya no me vas a dejar ver más ¿no? la revista ¿no? ven, 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 tú quieres ver esto también ¿verdad? sí, mi vida hola 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 mi amor 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 Bueno, no hemos durado ni dos minutos en el parque, ¿vale? Y mirad, quiero que veáis que a ella no le pasa nada Es simplemente que no quiere que se pare el carrito Mirad, llorando, como una magdalena El carrito se empieza a mover ¡Uy! Y ya no llora Bueno, chicas, pues son las 4 y algo de la tarde Ya he comido Y bueno, estaba aquí editando uno de los vlogs que tenía grabados de hace un par de días Y leyendo comentarios en YouTube Y bueno, aprovechando que os voy a estar durmiendo la siesta Porque si no, no hay de la china Y bueno, hay varios comentarios que me estáis diciendo Que los peluditos no salen mucho ahora en los vídeos y demás No es que no salgan O sea, sí, es verdad que no salen Pero es porque cuando grabo, grabo muy poquito Y aprovecho para enseñaros a Julia Que sé que también os gusta mucho de verla Y simplemente grabo cuando Julia o está mamando O me deja un ratito Porque si está llorando, pues no grabo Y por eso salían ahora menos Pero que los peluditos están aquí perfectos Mirad, remediales Con su madre, hola amor Está dormido, la siesta Está dormido, la siesta, tú también Muy muy gordo Muy muy gordo bonito Y Tyrion está que tiene calor Y está ahí Hola chiquitillo Hola Y junto a esa petición que me decíais De que los perrillos no salen mucho Me estabais preguntando que cómo ha sido Pues eso, el encuentro entre Julia y los perritos Ha habido como un cambio Y es que, por ejemplo, Tyrion Cuando llegó el primer día la niña a la casa Estaba hiper nervioso Él no entendía O sea, él sabía que era algo muy importante Porque estaba súper nervioso Pero hizo por la noche Porque nosotros llegamos del hospital Un viernes por la noche Esa noche es el Él es el que pasó la peor noche de su vida No podía dormirse Estaba inquieto Con cada movimiento Ruidito que hacía la niña O hacía yo Se despertaba y venía corriendo A mi cama A mi lado de la cama O a la cuna Se asomaba Porque él no sabía muy bien Qué estaba pasando Qué es lo que era Lo que había llegado Él no lo sabía Y al día siguiente Cuando él ya vimos que estaba más tranquilo Y demás Le acercamos a Julia Y para que oliera Le acercamos así un piececito Para que la oliera y demás Y a partir de ahí Él ya no se acerca a ella Es muy respetuoso con ella Y si a lo mejor la ponemos en la maquita Que está más cerca del suelo Pasa por su lado La huele un poco Pero no le hace nada Súper tranquilo Además que es súper respetuoso En cambio Romeo Todo lo contrario Los primeros días que llegó la niña De hecho el primer día No le hizo ni caso Lo único que hizo Era saludarme a mí A Paco Muy contento En su línea Él por la noche Durmió perfectamente O sea muy bien Pero a las semanas Es como que Parece que la ha descubierto Como que Ah pues tenemos aquí Un nuevo inquileno Y entonces como Quiere saber Qué es lo que es No creo que tenga intención De hacerle nada malo Pero se pone muy nervioso Y como es tan bruto Pues Ha hecho Un par de veces El intento De darle con la pata Como hace con nosotros Pero No es por hacerle daño Es como de jugar Pero claro Es muy bestiaco Es muy mulito Entonces Me da miedo Que en una de estas Que le dé con la pata O le dé la carita O le dé la cabeza Y él le da con fuerza Porque él Obviamente No es una persona Qué razones Entonces Pues me da miedo Porque eso Porque es muy brutote Quiere chuparle la cara Se pone muy nervioso Que claro Es un olor nuevo Que él no conoce Y se pone nervioso Y así como muy brutito Entonces Con Romeo Ando un poco Asustada Barra precavida Con la niña Por eso Porque es muy bruto No es Yo sé que él No le quiere hacer daño Pero es de bruto Y ya Así que bueno Así ha sido un poco La llegada De Julia Con los perritos Y nada Eso Quería aclararos eso De que si salen menos No es porque pase nada Sino porque Cuando grabo Sé que creéis A lo mejor Ven más ahora a la niña Y os la enseño O aprovecho ese momento Para enseñarla A ella Pero bueno Que ellos siguen Siguen aquí Felices y contentos De hecho ya veis Que están durmiendo La siesta con ella Y nada Que esa ha sido un poco La trayectura Perruna Barra Bebé Hola chicas Son las Cuatro Y media De la tarde Es viernes Dieciocho De De mayo De mayo De mayo Si de mayo Madre mía Como pasa el tiempo Y es que hoy Hace justo Un mes Que Julia nació Mira La tengo aquí En la En la En la mochila De portear Porque Acabo de mamar La he puesto en el carrito Y he dicho Que Que ella no En el carro No se duerme Y yo estoy deseando Poder descansar Un poco Porque esta noche Como que le ha costado Mucho dormirse No ha estado mal Del todo Pero no sé Yo he dormido poco Y me estaba empezando A doler la cabeza Porque tengo sueño Mi cuerpo estaba Pensando Que se iba a echar la siesta Y hasta que ella No decida Que me va a dejar Pues No hay manera Así que Nada Me la cuelgo En la mochila Que Parece ser Que se queda Bastante rápido Dormida así Y luego Ya la paso Al carrito Y con suerte No se despierta Y me deja Un ratito Dormir Por favor Y bueno Pues nada Que hoy ha hecho Un mes Un mes Que Julia Nació Madre mía Y nada Que llevo toda la semana Grabando pequeños trocitos Y bueno Pues quería ya Cerrar el vlog Hoy aquí Y por eso Os he pasado A saludar Hoy viernes Y nada más Que os mando Un besazo Gigantesco Y que nos vemos Mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana